Os quería traer un ejercicio de fuerza sencillo para hacer en casa y en este caso no es otro que las planchas o fondos de brazos o flexiones de brazos que lo podemos hacer pues como veis así en ropa normal de calle y igual vamos a ir de menos a más y como sería de menos a más pues con una pared o un armario como este podemos utilizarlo para hacer esa posición vale nos colocamos la espalda recta acordamos no la espalda así sino recta con el culo un poquito más afuera para que la espalda sobre todo la zona lumbar no sufra y desde aquí pues vamos haciendo esas flexiones de brazos vale ¿qué variantes tenemos? pues según vamos bajando nos va costando más vale si lo hacemos en la silla pues igual aquí me tenía más intensidad vale ¿qué otras alternativas tenemos? pues hacerlo levantando una pierna vale según estoy aquí pues levanto una pierna y así pues también estoy trabajando los músculos de la pierna y del glúteo los isquios vale una variante interesante es no estar siempre con las manos así sino ir cambiando los apoyos abriendo y cerrando los codos vale ir jugando con la pared sobre todo ir notando la fuerza en los dedos en la palma cuando hacemos vale ir notando dónde va esa fuerza por ejemplo aquí vale pues puedo hacer subo bajo aquí abro los codos separo las manos las acerco y así trabajo muchas más fibras musculares de distintos tipos vale y aquí noto la fuerza con los dedos y según me inclino más o levanto una pierna por ejemplo estos son ejercicios más avanzados que puedes ir haciendo lo mismo que hacemos aquí pues vas inclinándote lo haces en la silla o en el suelo pero yo como estoy de ropa de calle no quiero sudar mucho y no quiero que sea muy intenso pues simplemente lo hago con un armario con una silla y hago pocas repeticiones vale lo suyo es que que tengas un poco de intensidad pero si quieres hacer algo rápido para despertar tu cuerpo mientras estás trabajando pues nada mejor que un armario o una silla para hacerlo pues nada nos vemos en los siguientes vídeos y si tienes alguna pregunta ya sabes hazmela abajo un saludo no necesitas un gimnasio para hacer ejercicios de fuerza muchas gracias